Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggie Muy bien señores, espero que estén muy bien Quiero Rapidito Porque sé que es verano Estamos en verano Y de repente el fin de año Hay muchas bodas Algunas se empiezan a cuadrar desde un año antes Otras seis meses antes Y hay una prisa por casarse Creen que muchos de los que se van a casar Creen que ya casados vas a estar todo el día teniendo sexo Muchos creen Y pasa lo contrario Y eso pasa en la mayoría de los casos Porque ahorita van a empezar Eso lo dices por ti Tú maestro de papel Ustedes cánseles, ya les he dicho aquí Hay una investigación antes de cada tema Para hablar Y es muy importante Que se los haya entender Así bien Ese es el tema Michael Jordan Se casa Y tiene que En su divorcio Pagar 168 millones de dólares No fue un millón No fueron dos No fueron tres No fueron cuatro 168 millones de dólares Para que sea una idea Es más o menos lo que le pagaron Creo a Neymar Cuando se fue al PSG Como doscientos ¿No? 168 millones a la esposa ¿No? Michael Jordan Su primera esposa Este brody pasa el tiempo Y conoce a una mujer cubana Esta mujer cubana Es quien es ahora su esposa Con la cual tiene Pues un par de gemelas O tiene unas gemelas ¿Verdad? Michael Jordan Pero esta vez Este brody Dijo ¿Qué tal si me divorcio De esta vieja? Me va a quitar Otros 168 millones O tal vez más ¿No? Basado en la fortuna Que voy teniendo Michael Jordan Es mega multimillonario Más allá de sus contratos Del básquetbol También por Algunas marcas Que maneja Entre ellas La marca Pues de Nike Que hace su propia marca Que es Jordan Y entonces Este brody Con Juanita Que fue su primera mujer Le dejó 168 millones de dólares ¿Verdad? Lo cual pues bueno Basado en su fortuna Era más o menos Lo que tenía que agarrar Pues bueno Ahora Este brody Conoció A esta chava Que se llama Yvette Prieto 41 Creo que tiene No sé cuántos años tiene Pero es como 15 años menor Que Michael Jordan ¿No? Esta chava Se casó con Michael Jordan Muy guapa Muy bonita Y Michael Jordan Antes de casarse Dijo ¿Me va a volver a pasar? No creo Este brody Hizo que ella firmara Un Así es el paquete Que te dan ¿No? Porque yo lo tengo ahí Ya listo El paquete O los papeles Que tiene que firmar ella Es donde Palabras más Palabras menos Ella no puede tocar Ni un peso De la fortuna De Michael Jordan Ni siquiera Obviamente divorciados Y es un papel Que ella firma Aquí ni la ley Ni nada Va sobre eso Porque ella lo firmó Conscientemente Obviamente este brody Lo hizo con Su abogado De ella Agárrate a alguien Necesitamos hacerlo Para que nada De que yo estaba Borracha O un día de emoción Me hiciste que firmara Aquí está todo Tú firmas Pero es que yo te quiero Y te amo a ti Yo lo sé Y por eso vas a firmar Sin pensarlo Oiganlo bien Ustedes tal vez Tengan un terrenito Por ahí Tal vez tengan Una camionetita Tal vez tengan Un Un este O su casa Carrito Y dicen Yo no soy Michael Jordan Que voy a andar yo firmando Brody Lo que tiene Jordan Es equivalente A lo que tienes tú En nuestro nivel Brody O sea tu terrenito O tu casa O tu camionetita O lo que sea Pon a esa mujer Ustedes brody Que trabajan En Estados Unidos Duro Y que Si quieren conquistar Viejas por dinero Pongan un papel Donde digan Si se van a casar Con ustedes Que tu dinero No es de ella ¿Qué es lo que pasó aquí? Donde Michael Jordan Ya lo vi muy Muy guango Pero a la vez Basado en la lana Que tiene Dijo Ok Me voy a casar contigo Y bet Nada más una cosa Te voy a dar Un millón de dólares Cada año Por estar casada Conmigo Y muchos van a Es decir Ah entonces no se casó Con este wey En realidad Por quien Por amor Señores Es Michael Jordan Que mujer va a ver Con amor a este brody Con amor al billete Y obviamente El asunto aquí es De que este brody Le va a dar un millón Cada año Por 10 años Un millón cada año Por 10 años Ella no puede Meter mano A la fortuna De Michael Jordan Pero le dice Tranquila Va a estar bien parada Un millón cada año Y si vivimos 10 años juntos El año Número 11 juntos Son 5 millones 5 millones Cada año Después de los 10 años No manches Sí Las niñas de él Tienen 6 años Me imagino que por ahí Más o menos Lo que tienen juntos Pero después de 10 años Van a ser 5 millones Y ella obviamente Tiene que comportarse bien A la altura Si no se porta bien O como él espera Dice pues Chiquita Se acabó este matrimonio Adiós a tu milloncito Cada año Thank you very much Y dije Pues no es tan tonto Jordan Ustedes tienen viejas en la casa Las cuales Ustedes les pagan vacaciones Tal vez les tienen un carrito Tal vez dos Tal vez tres Tal vez les tienen un departamento Tal vez les compran ropa buena Zapatos Bolsos La pregunta es Ella hace el jale Como tú quieres Porque Deberías hacer un contrato Puedes gastar Anualmente O puedes comprarte anualmente Una bolsa Y Puedes gastar Tantos zapatos Dinero en zapatos Vas a gastar ¿Por qué no? Para que una vez Esté bien claro Todo eso Y nada Que no me diste Que me Y así Ya te di Tu lana Ya se acabó el pedo Bien escrito ¿Pero saben por qué No lo van a hacer ustedes? Están enamorados Pero Michael Jordan Más allá de estar enamorado Fríamente calculó Dijo Estaré enamorado Pero no estoy pen ¿No? No estoy pendiente Entonces Ustedes Aman a la mujer Pero hay cosas Que tienen que dar bien claro Si No funciona Nada de que la mitad Para ti Si nos acabamos de conocer Hace un año Y ya nos casamos Y divorciamos Y ya toda mi fortuna La mitad va a ser para ti Estás loca Pero así están las reglas Pero tú puedes cambiarlas Este Brody Le va a dar un millón Por diez años Son diez millones Que si no hubiera hecho ese arreglo Y se divorcian Hombre Se le deja caer Con doscientos millones Doscientos millones Trescientos millones No sabemos cuál es la fortuna De Michael Jordan Entonces ¿Quieres gastar? Pues ahorita tu millón Que diga Oye Se me acabó Ah Millón Te lo acabaste Pues bien que Entonces Eso se me hace muy interesante Lo de Michael Jordan Porque Brody Al final de cuentas Todas las mujeres Ya les he dicho Incluyo a mi jefa Y a las de ustedes A sus mamás Son interesadas De verdad De una forma u otra Entonces Si ya sabemos Que son interesadas Eso ya lo tenemos ganado Nomás hay que buscar Una mujer que nos atienda Nos valore Nos cuide Que nos aprecie Es todo No digan Mi vieja No es interwey Esa es otra Que es una falsedad Todas lo son Nomás asegúrate Que esa mujer Te vea bien Y aquí a Jordan Lo han de ver muy bien Porque dice Esta vieja No hombre Lo dejo Adiós A la lana Eventualmente Digo tiene dos hijas Si le van a dar Chayo Support Pero nomás Hasta los 18 Y acá se porta bien Anda bien sedita Mira chiquita Y por lo menos Dice que a los 10 años Empieza cada año 5 millones No sé Si a los 20 Suba esa Esa cantidad Pero ahí está Búsquenlo Porque vean El contrato de Michael Jordan Con su nueva mujer Yvette Prieto La cubana Yo creo que Entonces Es por eso Michael Jordan Trae siempre Los ojos rojos No se le pasa A llorar y llorar Repartiendo dinero Le duele Yo creo ¿Te has visto Los ojos de Michael Jordan Maestro? Que el garbanzo Y los memes Muy bien Entonces Eso es lo que les digo Muchachos Esto no lo llevemos A un juego Si quieren ustedes Si quieren jugar Si quieren casarse A lo bruto Pues quédense Háblenles Háblenles de mí Regresamos Hip 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 Buenas tardes Este Brody Que está Ahí En el hospital Todavía Bueno señores Podemos tener aquí Van a escuchar Un audio De una mujer Por mi culpa Mala agradecida Porque así es ¿Cuántos de ustedes Han perdido la cartera El teléfono Se les ha olvidado Algo Y ya no la ven O ya no lo regresan ¿No? Este Brody Es un chofer de Uber El cual En su automóvil Su carro Pues una mujer Un pasaje más Un pasaje menos Se le olvidó algo Como a muchos de nosotros Se nos pudiera olvidar algo Y si alguien va Y te lo regresa Dirías gracias ¿No? Esta mujer no dijo Gracias Dijo a ver ¿A qué horas? ¿Para qué? ¿Hasta ahorita Me lo traes? Oigan esto Y yo te lo voy a hablar Del caso Michael Jordan Para que al rato Ustedes No 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 Para que vayan viendo De qué lugar De qué lado Mastica la iguana En este caso De Michael Jordan Y lo de su hijo Que anda con La que era esposa De su ex compañero Scotty Pippen ¿Se acuerdan? Michael Jordan Scotty Pippen Chicago Bulls Bueno pues Scotty Pippen Se casó Y esa mujer De casi 50 años Se divorció de Pippen Y ahora Anda noviando Con el hijo De Michael Jordan Ya saben por dónde Va la mordida Primero vamos a escuchar esto La mujer Malagradecida Nada nuevo Y ahí va el brody Manejando Hacia la casa A llevar el celular Que se le olvidó A la mujer En el carro Este brody Tiene un video Mira el teléfono Mira el teléfono Se le olvidó Aquí Lo con Mi teléfono En tu carro Si si Aquí ya lo Ya lo tengo Ya lo encontré Si Hoy ¿Me lo podrías traer? Eh Si Si Nada más Este Aguántame tantito Porfa Porque este Justo Justo Voy llegando Por Por un Por otro viaje Deja que lo termine Y este Y ya te lo llevo Ahí donde te dejé ¿Verdad? Muy bien El brody dice Le dice Ni siquiera dice Oye El ¿Me lo pudieras traer? Por favor Nomás le dice ¿Me lo puedes traer? Entonces este brody dice Si Nada más déjeme Voy por un pasaje Que voy a agarrar ahorita Porque esa aplicación Ya le habló a alguien No lo puede cancelar Dice Ahorita se lo llevo ¿No? Si A ver si no se tardas No No Nada más Déjame Este Este Hago el viaje Y ya este Y ya te lo llevo ¿Vale? Vale Hola Buenas tardes Buenas tardes Eh Oye Te llevo Vale Ahorita me marcas En unos 15 minutos Hola Buenas tardes Buenas tardes Ahí se sube Una señora Con un niño El brody Unos minutos Más tarde Eso Minutos más tarde Le voy a marcar A la mujer Este brody Pues lleva el pasaje Que tenía previsto Llevar Bueno Bueno Oye Si me vas a traer El teléfono Eh Si O sea No fue amable Decir Oye Este Como a qué horas Pudieras llegar O a qué horas vas a llegar Si me vas a traer Si me vas a traer Mi teléfono O sea La que olvidó El teléfono Si me lo vas a regresar O no Si no voy a qué A hacer algo Entonces El brody dice No Si te lo voy a regresar Tengo que dejar Esa gente Que agarré ahorita No Dame un segundo Ya voy a terminar el viaje Ya voy para allá ¿Vale? Por favor ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Todo qué? El teléfono se enoja Le dice a la señora Que ella dice ¿Cómo la ve? Todavía dejan su teléfono Y todavía se enojan ¿No? Minutos después Hola Mariana Mira Pensé que ya no me lo ibas a traer Sí Es que es que te dije Que traía pasaje Pero pues es que Te tardaste Ahora por tu culpa Voy a llegar tarde a mi trabajo ¿Por mi culpa? Sí Tu responsabilidad es Traérmelo luego Luego que te diste cuenta Que estaba en mi carro Yo no lo olvidé Aquí en el carro ¿Verdad? No Yo ya tengo que cuidar Todavía me dijiste Ahorita voy Y te tardaste mucho Pues traía viaje Traía viaje Voy a llegar tarde Por tu culpa a mi trabajo ¿Por mi culpa? Sí Por tu culpa Ahora Ni modo Te voy a tener que reportar Ok No Ella dice que lo va a reportar a él Por él haber llegado tarde Con el teléfono que ella olvidó O sea Miren muchachos Hay muchas cosas que se enredan La mujer por lo regular Es poco agradecida ¿No? Por lo regular Ahora Agréguenle que no solo eso Sino somos buenas Para voltear las cosas Entonces aquí no es La culpa De llegar a tener el trabajo No es la que olvidó el celular Es el que se lo llevó tarde Este bro Este bro Porque un trabajo del Uber Es llevar celulares rápido Es eso Ahí está seguramente Y se fue la mujer Y se fue la mujer Y ya está Ahí está Entonces Es una de las cosas Que ustedes van a ver O sea Primero Mandonas ¿En qué momento ¿En qué momento de las vidas Dejamos que la mujer Se hiciera tan mandona? Esa es la responsabilidad De nosotros Entonces No Yo Me como que me hierve La sangre Cada que veo En una relación Mujeres mandonas Pero más Brodis Agachones El otro día Dice un señor Mire La verdad Yo le digo a mi vieja Que si me la va a hacer de pedo Me va a hacer panchos Que sea en la casa En la calle Y yo digo Bueno mira Si ya van a estar ahí Por lo menos Te gusta regañarme Te gusta hacerme el pedo Pues por lo menos Dánmelo a la casa O sea Enfrente a la gente ¿Para qué? Pero es como decirle a alguien Es como decirle a un artista Que no canta en los conciertos Ellos necesitan cantar en un concierto Necesitan que los vean Que los Que los aprecien su arte La música es arte Entonces Las mujeres Estas berrinchudas Tienen que hacer un pancho En la calle Tienen que Tú cuando sacas un perro a caminar Orina donde Olió En los orines de otro Tienen que dejar su marca Ahí de Y aquí yo Pasé aquí yo orino Estas mujeres Quieren dejar Como Como marcar terreno Como los Como los perros Bueno en este caso Las perras Quieren hacer eso Para marcar así Aquí yo ¿Eh? Como ven aquí mando yo Aquí así lo dejo Entonces Es lo que Es lo que están Es lo que están haciendo Bravo Bravo maestro Se para la gente Que va A aplaudirle al maestro Recuerda que puedes escuchar Todas mis clases En el podcast El podcast Es el maestro doggy No importa donde vivas Donde estés A que hora Tu puedes escuchar el podcast Pon el maestro doggy Doggy con doble g Y luego y Ok Al final Doggy D-O-G-G-G-Y Doggy El maestro doggy En el podcast Pues bien Ahí queda claro Una mini exhibición Vamos con lo de Michael Jordan ¿Les parece? A ver maestro Eso Efecto de Algo que tenga que ver Con NBA Muy bien Michael Jordan 1900 Que por ahí De los finales De los ochentas Hasta los Inicios de los noventas Toda una Un jugadorazo Y gran parte De los noventas Los Chicago Bulls Hizo una gran fortuna Hablaba en el primer El día de hoy En la primera miniclase De que Pues él Perdió 160 En el primer divorcio El otro hizo un Pues ahí un arreglo Con la mujer Y le dijo Mira Mi dinero es mi dinero Y mi fortuna Tú no vas a tener nada Y la A ver si es cierto Que conmigo Estás por amor Y ella dijo Claro que sí Y obviamente El arreglo que él hizo No es como que Te voy a dejar sin nada Le dijo Cada año Te voy a dar un millón de dólares ¿No? Cada año Pero bueno Para el estilo de vida Que ellos viven Puede ser mucho Puede ser no Ahora no sé si Este brody Cuando va a algún lugar Pues va con ella Su esposa No creo que ella pague vuelos No paga hoteles No paga renta Entonces un millón de dólares Para gastar Son los que ella tiene Y dijo él Si duramos 10 años de casados Pues ya son 10 millones Y si Este matrimonio Dura más de 10 años Cada año Por ejemplo Al año número 11 de casados Son 5 millones cada año O sea que 5 millones cada año No sé hasta cuándo Pero de ahí en adelante 5 millones O sea 5 días 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 50 millones En otros 10 años juntos No más para gastar Bien Michael Jordan Tiene un hijo Este es un chavalo El cual es Tiene Como 31 años Porque tiene dos Con su primera mujer O tres creo Y una hija Este Michael Jordan A su hijo Pues uno de sus hijos Pues anda ahí Y uno de sus compañeros De Michael Jordan Era Scotty Pippen Un basquetbolista Muy bueno también Este brody se divorció De esta mujer 20 años de casados 20 años de casados Con esta mujer Esta mujer Obviamente No se dedica a nada Solamente Son cazafortunas Esta mujer Ya no podía andar Con Scotty Pippen Era su Ex esposo Pero creo que andaba Después con un basquetbolista Otro basquetbolista Que raro ¿no? Y como que No llenó sus expectativas Monetarias Y le cayó Al hijo de Michael Jordan Le cayó A el hijo De Michael Jordan Es como tú Imagínate garbanzo Que tú y yo Trabajáramos aquí brody Por muchos años Y de repente Yo tengo un hijo Imagínate Cruzito Y después Cruzito Tú te divorcias Y Cruzito anda con Con tu Mi mujer Tu ex esposa Si Es una locura Están muy locos Y sabiendo que Michael Jordan Y esto no se llevan Pues esta mujer Empezó a andar con él El hijo de Jordan Yo no sé por qué Por una cosa u otra Casi todos los hijos De los que son grandes Salen como medios Turulecos ¿no? Como como Si la mayoría La mayoría No todos Turulecos Salen como que muy Muy Se me hacen muy tontos ¿no? Muy tocuatos Si Entonces Ahí tenemos el hijo De Michael Jordan Que anda dating Anda saliendo Con la Ex esposa Del que juega Con su papá Bro Casi 20 años Mayor Ella tiene Está cerca De los 50 48 Es atractiva Se ve bien Se ve que se cuida ¿Sabes qué hacía Esta mujer Antes de que Encontrara al hijo De Jordan? No No Bueno Tengo una idea A ver Se gastaba el dinero De Scully Pippen Pues no sé Cómo le diría ¿Qué creen bro? ¿Qué hace? Only fans Ah Only Fans Brody Only fans Only fans Ya sé Déjenme adelanto A lo que están opinando Ustedes puristas ¿Quién eres tú Para juzgar? Cada quien Con quien quiera Ok A ver Les voy a dar Un segundo de silencio Para Unos segundos de silencio Para que digan eso Y luego ya se callen Y luego escuchen Lo que voy a decir Ok Muy bien Ya les di unos segundos Para que dijeran Les di su espacio Para que dijeran ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú Para juzgar? Ya 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 repitieron Lo que repiten todos Ok Ahora vamos con esto Tú eres un muchacho Que eres hijo De Michael Jordan Y se te acerca A ti una mujer Que hace Only fans ¿Qué te esperas Brody? Ustedes No son hijos De Michael Jordan Ni tampoco tienen Una gran cantidad En el banco Estoy seguro Pero tienen Sus ahorritos Por ahí Y quieran o no Hay mujeres Que andan en busca De eso De lo mucho Poco que tengan Muchos brothers Dicen Pues yo no tengo mucho Sí Pero eso es lo que quieren Para seguir escalando Miren por ejemplo En esto del entretenimiento Nos ha tocado ver Muchas mujeres Que posiblemente No figuran ahí Entre la raza Pero de repente Conocen a un músico Imagínense así Un trompetista De la banda Recoditos ¿No? Y luego después Pues como están Más o menos De buen ver Después van con el El de la tuba Y luego van con el vocalista ¿No? Y el vocalista Tiene compas Ya se reúne Con otro vocalista De otras bandas Vamos a decir Uno de la MS Y ya ahí Pues ya sube De nivel Con el de la MS Y ya ese de la MS De repente Se junta con Pues con Alejandro Fernández Tal vez Con Con Julián Otros Y ya después Ahí van subiendo ¿No? De Y se van metiendo Entonces No creas tú Que porque tienes poco No te van a pelar Brody O sea Ese poco lo necesitan Para seguir avanzando Son como un animal En el desierto Que necesita Poquita agua Y poquita Hasta llegar Al mar O llegar A una alberca O llegar ahí Al velayo Con todas las fuentes Así se mueven Son como Se van escurriendo Entre Entre la raza Y te digo Porque ¿Qué hace una mujer De Only Fans Entre estas Personas? Te lo digo Porque ella lo dijo En una entrevista Donde ella Le preguntan Oye ¿Y dónde lo conociste? Dice Ah Un pari de amigos Una chava A menos que sea Escort O prostituta Bueno Ya lo saben Dice que en un pari En Los Ángeles Ella vive en Chicago ¿Dónde? Brody El hijo Y entonces el rollo Aquí es que le preguntan A Jordan ¿Cómo ves? Dijo No Ni madre Yo no apruebo eso Porque sabemos Que es una Gold digger Está buscando Lana Y aquí en el área De especialmente California En el área De Hollywood Señores Abundan Pero ustedes No se imaginan Miren Hay dos formas Ustedes pueden irse A estos restaurantes Así de caché Y nada más Tienen que decir Ustedes Que ustedes son Un director De películas Si Les puedes mentir Diles que tú eres Un Cirujano Plástico Puede ser También Pero especialmente Es entertainment ¿No? Entonces Es como Soy director De Lionsgate Estoy encargado Del Del lado latino De ¿No? Y te las llevas a la cama Y luego ya las avientas Y muchos van a decir Ah Que mala onda No güey Y ellas que Ellas no son mala onda Que nada más te usan Para Seguir avanzando En sus Ganas de traer Bolsas Louis Vuitton Y zapatos Chanel Brody Cuando un hombre les dice Que va a hacer Ay que malo Pero ellas lo hacen Y en tu cara Que garbanzo Es que Quiero usar su analogía Que usó hace rato Eres un simple charquito De agua Si Ustedes son una gota Y No pero yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo conozco Brody Que porque tienen carro Pero ellas Mientras buscan Como no sé En la ciudad Moverse Los usan Y el vato No 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 güey Es que No brody Son Pero bravas Hay unos que dicen Ah güey Pero yo que El que se El que sienta la gente En un restaurante Pues agarra su contacto Y ya para la próxima Me entiendes Y es muy Sucede mucho Te los digo muchachos Para ustedes Porque yo sé que me siguen De todo tipo de De raza Tengan cuidado con su dinero Y con quien se meten Muchos dicen Que no tiene nada que ver El pasado Y que todo el rollo Bueno Ustedes sabrán Yo digo que si Que te espera Con la Una mujer Que hace OnlyFans Que estuvo casada Con Scuddy Pippen Veinte años Porque hace OnlyFans Si Acaso se clavó Toda la lana O no le dejó Nada Scuddy Pippen Yo voy a buscar aquí A ver Scuddy Pippen Pippen es con doble P No Scuddy Pippen Ex Ex-wife Divorce Settlement Dice En el 2021 Brody Terminaron Entonces Ella duró un año libre Y ahorita ya anda Taloneando En corto No quiere Sufrir Oh they just wear a soul Eh They're putting out Fox and Super Y tiene No Y luego es una Tienen hijos Y el hijo de Jordan Que es como Veinte años menor Que ella Anda ahí Con esta mujer Ya la viste ¿No? Ah ya ya Oye Es la que se llama Larza Es esta Mira Garbanzo Vamos Si Esta dos tres Maestro Si No 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 Pero pues Ya la vi Ay ya En traje de baño Que tuvo cuatro hijos Con Pippen Parece ser O no se Pero bueno Dice Celebrity World 57 años Bueno Pippen Tiene Veinte millones Dice que Se ha traumado Maestro Después de ese divorcio Dice que Después de que se divorcio Dice que ahora Desde que anda con El hijo de Jordan Ya bajó Ya bajó Su Only Fans Ah mira No bro Pero Mira Mira las rodillas Ya todas aguadas Las piernas Ya Tienen cara de niño diabólico Si las rodillas Ya cuando sus Sus rodillas Tienen carita Ahorita regresamos Voy a A seguir tirándole A esta mujer Aquí En mi segmento Bravo Hip 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 Estamos de regreso señores Estoy hablando del físico De la Esta Ex Ex De un Basquetbolista Estoy hablando de su físico Si Ahorita Dejo de ser hombre Y empiezo a hacerme Homosexual Es lo que dice Cuando hablas de una mujer Que si no No tengo testículos ya Ahorita porque estoy hablando de ella Si es que dicen que cuando hablas así No tienes No se que No eres hombre Pues miren Sus rodillas de esta mujer Ya son de una Pues de una señora De 50 Y muy maltratadas Las piernas No se porque La estoy viendo muy demacrada Pero su cara se sabe maquillar bien Y se ve que se arregló la nariz Y se inyecta los labios ¿No? Eso es Lo podemos muy bien Flácida En sus brazos Como el garbanzo así De acá de atrás De la parte de atrás del brazo Que es un flácido Para que me entiendan Ahí donde tienen el conejo En la parte de atrás Ahí muy flácido Tríceps Es una mujer muy guanga Entonces hablo de su físico Garbanzo aquí Tienes que preguntar Maestro ¿Por qué habla del físico de ella? Maestro ¿Por qué habla del físico de ella? Ah Porque Es lo que ofrece o no Ah pues si Tiene razón ¿O qué ofrece? ¿Cuatro niños? Eh no ¿Only fans? Una cuenta gratis Only fans no creo No, no ¿Qué ofrece? No pues no El cuerpo Entonces yo estoy revisando Lo que ella ofrece Entonces nada más le digo Porque si me viene a mí Que es amor Que no me venga A mí con Si es amor No creo Pero si es Mira El cuerpo ahí está Y no No Está muy acá ¿No? ¿Qué es eso? Son esas bolas Está muy acá O sea que está muy sacada de onda Entonces Si el hijo de Jordan Cree que esta mujer Lo quiere a él Está muy equivocado Acabo de encontrar un dato Maestro importante Para su tema ¿Sabe cuánto vale El hijo con el que está saliendo Esta morra? ¿Cuánto? En valor Es falso Garbanzos Pero bueno ¿Qué te dice? No pues dice aquí Que el hijo Network del hijo De Michael Jordan Está a más de dos billones De dólares Dinero que le ha dado Su padre En diferentes Dos billones Dos billones No Aquí está A ver Vamos a ver Ponle ¿Cuánto dinero tiene el hijo de Jordan? Ajá Pero ¿A cuál? Porque no va a ser el otro A Marcus Jordan Ah ok Marcus Simón Si es él Si dice que si Marcus tiene un network De dos billones de dólares Este Dinero que le ha heredado Su padre También Su mamá le dio lana Que se llamaba Juanito Abanoi Le dio también una lanita Lo cual es Dos billones Si tiene lana El morro maestro La millonaria herencia De los hijos De Michael Jordan Mira aquí dice Que dice Michael Jordan Ha tenido una de las carreras Más exitosas Para un basquetbolista En Estados Unidos Dominó por años Su deporte Y llegó a aventar Varias veces El título de campeón A levantar Perdón Además de Ha logrado Llevar sus éxitos Fuera del Tabloncillos Para acreditarse Una gran fortuna A sus espaldas Gracias a sus números Negocios Bienes Que podrían compartir Con sus hijos Cuanto te tocaría Cada uno Vamos a averiguarlo Bueno ahí está la nota Bueno No está de nada La morra esa Va y gana Apenas El basquetbolista Ha sido crearse Una fortuna Cercana De los 2.2 billones No esto es lo que tiene Jordan 2.2 billones Brody Dice Esto lo ha Convertido en uno de los deportistas Más ricos del mundo Algo que seguramente Sus 5 hijos Celebrarán Ya que Cada uno de ellos Recibirá 400 millones de dólares Ya lo viste No 2 billones Es que mi comentario Es sarcástico Es el dinero que ve Eres un imbécil Si yo no averiguo aquí Si yo no averiguo aquí La gente Le creyó El maestro Doy al garbanzo Nunca le crean A las mujeres Ni al garbanzo Agréguenlo En la lista Entonces Él está cerca En una fortuna De cerca De 2.2 billones Señores ¿Ok? Billones Bueno como dicen en inglés Billions Porque ya sé que en español Se dice Miles de miles De no sé De cuántos miles Y la verdad Ahí sí le voy a fallar Soy un estúpido Ahí Ok Pero aquí Vean esto Dice Esto es lo que ha convertido En uno de los deportistas Más ricos del mundo Algo que seguramente Sus 5 hijos celebrarán Ya que cada uno de ellos Recibirán 400 millones de dólares Cada uno Oigan Con esta información Que tiene esta OnlyFans La ex de Scuddy Pippen Se va a acercar A este joven Como se están cercando Ahorita las ballenas asesinas A las pequeñas abarcaciones Para atacarlas Si bro Dice Así como cuando a veces Vas caminando tu perrito A esos peluditos chiquitos Mezclados con Chihuahua Y te llega un pitbull Y Es lo que va a hacer Esta mujer Sabe Cómo hablarle Obviamente sexualmente Ya sabrán Con toda la experiencia Aunque muerda Y yo lo veo al hijo de Jordan Lo veo como Un inocentito Que va a caer en las garras De esta mujer Él Está muy jodido Tiene 400 millones Por lo menos 400 millones Digamos que ya se echó la mitad Si estás hablando Esta nota fue De hace dos años O sea que el bro Tendrá algunos 300 millones De dólares De pura herencia De su papi Mire En otra fuente De network En el 2003 De Marcos Jordan Marcos Jordan Dice que tiene Un millón y medio Le pagan 500 mil dólares Anuales Sabrá esto La morra de esto No tú Que va a andar sabiendo Claro que sabe Brody Si le dices Oye cuánto dinero tiene Pues según Tiene tanto 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 ¿Cómo se llama? Ay eso sí No sé Creo que Marcos Eso sí No creo que Marcos Marco Marco Mar Algo así Por ahí va Marco Polo Marco Polo Pero bien Brody No Má Tiene Un años Entonces Eso es de esa manera Brody Como Se los comento Pues bueno Gracias muchachos Que sigan en mis redes sociales El maestro Dogi Que fue el último Que puse en mis redes sociales Saludos a todos los que andan trabajando A pesar de que es Cinco de julio Para muchos El cinco de julio Cayó en un día Medio incomodón El cuatro de julio ¿No? Como Como Martes Ni a la mitad Ni al principio Entonces como que la raza Tiene que arrasse lunes Y martes Y bueno Pues ya regresa el miércoles Otros dicen Pues ya para qué Nos vamos de De picada Miércoles Jueves y viernes El año que viene Será en miércoles A mitad de año Lo cual Pues ahí si va Se va a tener que trabajar Lunes Martes Y ya agarras el miércoles Jueves y viernes Otros tres días ¿No? Pero eso es lo que Lo que está pasando Ahora vamos a ver Que escribí Oiga Antes de que me diga Su nota maestro Es que usted habló De este tema En su primer clase Dale Dale bro Oiga Y hablaba de que La nueva esposa Este de Michael Jordan Le iba a dar un millón Al año Y aparte después De diez años Cinco millones ¿No? Cada año Cada año Y lo comparaba Con la gente Común y corriente Oiga maestro Pero el amor Entonces ya sale sobrando Ya en ningún ámbito Ya el amor Triunfa ¿No? O sea ya todo el mundo Se prepara Poco o mucho que tenga Es lo que más importa O sea ya no hay Vamos a casarnos Vamos a amarnos O sea ya todo es Deja ver cuánto va a tocar Cuánto No, no, no Está mal Está bien No, no Porque Tú garbanzo ¿Cuántas horas Tienes para hablar Con ella al día? ¿Horas? No Pues minutos Tal vez No, no, no ¿Y cuántas horas Tienes para hablar Con ella? No, pues todas Exacto Sí Entonces no hay problema Pues hablar de esto Y de esto también Eres muy tonto Piensas que nada más Hay la oportunidad Para hablar de algo De amor Oye no habla un del otro ¿Por qué no? De todo se habla Es como si yo te digo Tú vas a estudiar No Vas a trabajar Sí Vas a hacer deporte Sí Ay ¿Por qué vas a hacer deporte Si vas a trabajar? Hay tiempo para todo Brody Para todo hay tiempo Papi Usted tiene la oportunidad Con ese micrófono Que tiene ahí enfrente De no materializar el amor Y usted lo va a hacer Ojalá Ojalá que no lo pudiéramos Ojalá que así fuera Yo sería un idiota Hablando de eso Pero Garbanzo Hay una realidad Que no nos podemos esconder de ella ¿Por qué no habla de otras cosas? ¿Cómo de qué? No sé Otras cosas Pues igual que los que escriben Ahí en redes Habla de otras cosas Ok Dice Feliz sábado Dice Ah Escribí esto Brody A ver Venga A ver si entendí Que tu novio Le dé like A viejas en bikini Es una falta de respeto A la relación Según mujeres Mi viejo le anda dando likes A mujeres en bikini En redes sociales Y una falta de respeto Pero que tú subas fotos Casi con el fundillo De fuera Para que otros viejos Calientes Te pongan likes Y comentarios Eso si está bien O sea Mujeres Ustedes Suben videos Fotos Y les dan likes Y todo Eso No es falta de respeto Pero tu viejo Que no le dé like Otros Porque si bien ofendidas Ustedes son Como una bola De hipocresía Andando Ahí nos vemos Ahí estamos Bravo Es el doggie Va a ser Abracau Que no le dé like Te Lo 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 Lo